Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera charla del programa charlas en línea que ha programado la unidad Guadalajara para la difusión de sus actividades de investigación. En esta ocasión tenemos la charla del doctor Federico Sandoval Ibarra que está titulada origen desarrollo y tendencia de los circuitos integrados. Antes de iniciar con la charla quisiera hacerles una invitación para que visiten nuestra página personal y particularmente puedan consultar pues nuestros sitios en donde hemos colocado el programa de charlas en línea y este programa está directamente vinculado en la página del Sinvestar Guadalajara. Aquí si ustedes entran a la página unidad.gdl.sinvestar.mx encontrarán aquí un vínculo que dice páginas frecuentes y si le dan a charlas en línea ustedes podrán ver el programa del calendario de charlas en línea de este año. La charla del día de hoy es esta y hemos colocado los vínculos a las charlas anteriores sobre todo para quien no pudo estar en vivo presenciando la charla pues pueda verla a través de los vídeos de Facebook. También agregamos aquí el programa de charlas del año pasado del año 2020 y aquí está el programa de todas las charlas que se recibieron el año pasado y los vínculos a cada una de las charlas que están disponibles en Facebook. De cualquier manera en el portal o en el Facebook del Sinvestar Unidad Guadalajara en la parte de los vídeos. Aquí están todos los vídeos de la de Facebook de la Unidad Guadalajara del Sinvestar y aquí están las grabaciones de las pláticas anteriores y del programa del año pasado. Entonces ustedes pueden acceder a través de la página web del Sinvestar Guadalajara o del Facebook del Sinvestar Guadalajara. Muy bien, para empezar permítanme compartirles un vídeo promocional de nuestro programa de posgrado en la Unidad Guadalajara. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Guadalajara es un centro de investigación que tiene como misión contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la investigación científica y tecnológica de vanguardia y la formación de recursos humanos de alta calidad. Los estudios de maestría en ciencias están orientados al desarrollo de métodos matemáticos y computacionales para el estudio y diseño de equipo y o dispositivos empleados en la solución de problemas de alta tecnología industriales y académicos. El programa de maestría en ciencias del Sinvestar Unidad Guadalajara tiene como finalidad la formación de recursos humanos capaces de utilizar el método científico para resolver problemas científicos, tecnológicos o de ingeniería, así como ejercer la docencia a nivel superior y de posgrado. Beneficios de estudiar en Sinvestar. Los programas de posgrado que se ofrecen en la Unidad Guadalajara pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, por lo que los alumnos cuentan con una beca de manutención. Se asigna un cubículo como espacio de trabajo y si lo requieren se les asigna equipo de cómputo. La atención que se recibe en Sinvestar es personalizada. No contamos con licenciaturas, por lo que los investigadores dedican tiempo de calidad a nuestros alumnos. El programa tiene una duración de dos años, siendo el tiempo mínimo para obtener el grado de maestría un año y medio. El programa es de tiempo completo, por lo que no contamos con la modalidad de tiempo parcial. La maestría en ciencias no tiene costo para el alumno. Los alumnos que sean aceptados serán postulados para la beca de Conacyt. Las líneas de intensificación son las siguientes. Ciencias de la computación, control automático, diseño electrónico, sistemas eléctricos y de potencia y telecomunicaciones. Se les hace una cordial invitación a las sesiones informativas de los posgrados 2021. Se llevarán a cabo de forma virtual en Microsoft Teams de 10 a 11 horas en las siguientes fechas. 5 de febrero, 19 de febrero, 5 y 19 de marzo, 2, 16 y 30 de abril. Esperamos contar con su presencia. Para solicitar acceso, hay que dirigirse con la licenciada Mónica Castillo al correo monica.castillo.mx. El proceso de admisión a la maestría en ciencias es la siguiente. Presentar los requisitos de admisión, registrarse como aspirante y enviar la documentación en línea en el sistema, presentar el examen de preselección, tomar el curso prepedéutico, presentar el examen de admisión, presentarse a entrevista con el comité de admisión y finalmente entregar la documentación para la admisión. El registro se realiza desde el 19 de mayo hasta el 17 de mayo de 2021. Si se quiere más información, está en la página de la unidad presentada en esta diapositiva. De forma directa, se puede consultar en la oficina de vinculación con la licenciada Mónica Indira Castillo Manrique, en el departamento de Intranet, con el ingeniero Rogelio Muñoz Mora, con el correo rogelio.muñoz.mx. Asimismo, con la secretaria académica, la doctora Susana Ortega Cisneros, al correo susana.ortega.simbestaf.mx. Gracias por su atención. Muy bien, bueno, pues aquí tienen la información acerca del programa de posgrado de la unidad Guadalajara y ahora procederemos a la plática del doctor Federico Sandoval Ibarra, quien nos va a hablar sobre el origen, desarrollo y tendencia de los circuitos integrados. El doctor Federico Sandoval Ibarra es miembro del grupo de diseño electrónico de el Simvestaf Unidad Guadalajara y bueno, tiene más de 20 años de experiencia en las técnicas de diseño de circuitos integrados y bueno, lo que nos presenta es su visión acerca de cómo el impacto en el desarrollo y tendencia de los circuitos integrados, pues ha tenido efectos tanto en la parte tecnológica, que es de todos conocido, pero también con un fuerte énfasis en la formación de recursos humanos. Así es que, pues les dejo aquí la charla del doctor Federico Sandoval Ibarra y los invito a que dejen sus comentarios en el chat del Facebook. El doctor Federico Sandoval estará atendiendo los comentarios y conectando y comentando acerca de los que ustedes quieran participar con nosotros. Muchas gracias y los dejo con la charla del doctor Federico Sandoval Ibarra. Alguien comentó que para ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, solo había que sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Pues bien, se ha producido una revolución en el área de la electrónica y lo que se intentará hacer es describirla en poco menos de 45 minutos. Buenas tardes. Primeramente deseo agradecer a la Secretaría Académica de la Unidad de Guadalajara, al Comité Organizador de este ciclo de charlas, por esta oportunidad de divulgar el quehacer de los grupos de trabajo al que pertenezco, en particular al de diseño electrónico. También un agradecimiento a ustedes por atender esta charla y en el que el énfasis es platicarles todo aquello que ocurre alrededor del desarrollo de los circuitos integrados. Grosso modo, su origen, desarrollo, cuál es la contribución que ha hecho México, en qué rubros ha participado la Unidad Guadalajara y en general cuál es la tendencia actual de este nicho de oportunidad. Su servidor, Federico Sandoval, incursionó en temas de ciencia y tecnología en la entonces Escuela de Física, hoy Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Continué en esa incursión tecnológica en el INAOE, en Tonantzintla, Puebla, y desde 1999 como parte del grupo de diseño electrónico en la Unidad Guadalajara, y donde mis intereses profesionales son la instrucción y el diseño de circuitos y sistemas analógicos en tecnológico. Pues bien, nunca como ahora, el acceso a la tecnología digital y a las comunicaciones está en nuestras manos. El teléfono celular y la laptop son ejemplos de esta realidad. Que ahora mismo estemos interaccionando, comunicándonos, es prueba también de esas facilidades que la tecnología hoy nos ofrece. Los distintos protocolos de comunicación, los puertos, aplicaciones, incluso los logos y accesorios, no son tan comunes que no nos detenemos a pensar cómo es que estamos inmersos en este escenario de las comunicaciones. Muchos más son los ejemplos que muestran que desde hace varias décadas el acceso a la tecnología ya era posible. Al igual que hoy, muchos desarrollos eran para entretenimiento y donde el almacenamiento de información sucedía en café, en cartuchos VHS, discos 3.5 pulgadas, sólo por citar algunos ejemplos. Las comunicaciones inalámbricos. Las comunicaciones inalámbricas, como hoy las conocemos, no existían, pero sí había sistemas portátiles como el Game Boy, el Tetris, el Tababuchi, las calculadoras científicas, los reproductores de cassette, rayos de transistores, también por citar algunos algunos desarrollos electrónicos que ya incluían al menos integrado. Pero, ¿cómo fueron los antecesores de esos desarrollos? Para intentar responder, debemos transitar en el pasado y tener presente que los caminos fueron diversos y no ocurrieron en línea recta. Uno de esos caminos nos lleva a la válvula de vacío. ¿Lo recuerdan? También se le llamaba bulbo y era un componente electrónico y lo sigue haciendo que hoy día aún se manufactura. Este sitio web, este que les estoy mostrando, incluye la historia de un ingeniero, de George Seabrake, y también incluye la historia de la válvula de vacío y del amplificador operacional. Este amplificador lo pueden ver en la parte superior izquierda y es un extraordinario ejemplo de un circuito lineal. Es decir, es un amplificador que puede entenderse como una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Pero, y siempre hay un pero, más allá de su extraordinario desempeño, los desarrollos basados en él eran voluminosos, de peso considerable y también no eran económicos. Por ejemplo, si uno revisa la historia, nos dice que la primera computadora electrónica, la ENIAC, bautizada así en la Universidad de Pensilvania allá por 1945, tuvo 18 mil válvulas de vacío. Las estipulaciones de la época afirmaban que la energía que requería esa computadora era suficiente para iluminar una pequeña población. Pero eso no era todo. ¿Se pueden imaginar el esfuerzo que demandaba a un operador sustituir una válvula abreada? Con el desarrollo que había en el control de las propiedades eléctricas de los materiales semiconductores, principalmente sin inicio y germanium, fue posible el desarrollo del primer transistor. Y es la versión, puede decirse, de estado sólido de lo que anteriormente fue la válvula de vacío. Ese transistor fue un desarrollo que ocurrió en los laboratorios Bell, presentado en 1947 y desarrollado en 1950 como un dispositivo de unión. A mediados de los años 50, un radio con esos transistores tenía un precio aproximado de 50 dólares. Y fue hasta 1956 cuando sus desarrolladores recibieron el premio Nobel de física. Luego, en 1958, una empresa que ustedes conocen muy bien, TI, desarrolló el primer circuito integrado y usó películas delgadas. Y en aquel tiempo, la dimensión de aquel circuito fue de 0.96 milímetros por 1.4 milímetros. En efecto, fue en Estados Unidos donde ocurrió este desarrollo y en particular en una franja del sur del estado de California, donde inició una carrera para controlar las propiedades eléctricas de uno de los elementos semiconductores más abundantes en la Tierra, el silicio. La idea fundamental era construir sistemas de cómputo en silicio que aprovecharan las bondades del álgebra booleana. Esta intención inició una carrera entre varias compañías norteamericanas y su propósito era construir un sistema que realizara las funciones que aquella computadora formada por 18 mil válvulas de vacío hiciera. Esa búsqueda dio lugar a una enorme cantidad de desarrollos en la industria de los semiconductores. Y uno de esos desarrollos fue la tecnología aplanar, que nació en otra empresa que bien conocen, Farchar. En 1961 se manufacturó el primer pick-flop y lo apreciamos en la imagen. Se le denomina tecnología aplanar porque la construcción de cualquier dispositivo es la superposición de películas conductoras y dieléctricas y donde las conexiones requeridas se hacen en sitios definidos con antelación usando técnicas fotovoletográficas. Se usó remoción selectiva de materiales y se evaporaron metales. Un proceso muy parecido al que hemos usado cuando diseñamos un PCB doméstico, excepto que en la tecnología aplanar el sustrato es un semiconductor y que también en áreas previamente definidas se modifican de manera controlada sus propiedades eléctricas. Un ejemplo conocido por todos nosotros es el diodo, el diodo PN, donde una de las regiones, sea la P o la N, resulta de modificar las propiedades eléctricas del sustrato. Como les decía, la imagen muestra el primer pick-flop, construido con cuatro transistores bipolares y cinco resistores. Las líneas blancas que se observan es aluminio y son el medio conductor que permite la interconexión por las terminales del encapsulado. El diámetro de ese diseño es 1.52 milímetros. Un desarrollo más que ocurrió en los laboratorios RCA fue el transistor MOS. Este componente, a diferencia del transistor bipolar, su propiedad de conducción eléctrica se debe a un único portador de carga eléctrica y además fluye por la superficie del semiconductor. Otras propiedades incluyen una menor polarización y una reducida dimensión física. En 1962 aparece en el mercado el primer circuito integrado MOS formado por 16 transistores. Es un circuito de posto general. Realiza operaciones lógicas y la dimensión de ese circuito fue de 1.27 milímetros por 1.52 milímetros. Si bien todos los componentes electrónicos son importantes, la tecnología MOS favoreció muchos nichos de oportunidad y fue el detonante de grandes desarrollos que hoy son predominantes en muchas áreas de aplicación y que incluye en general el cómputo y en particular IoT, Big Data, Machine Learning, solo repito por citar algunos. Otro enorme desarrollo por todo lo que implicó en el área del procesamiento de señales analógicas fue el amplificador y nació en las instalaciones de Fairchild y se le denominó microamplificador. Su desarrollador fue Robert Whittler, aquel que seguramente recuerdan porque hay un espejo de corriente que lleva su apellido. La imagen es ese microamplificador cuya ganancia a lazo abierto era aproximadamente de 700 en magnitud. diseñado en tecnología bipolar incluía 12 transistores que se situaban al centro. Tenía además 5 resistores que podemos ubicar en líneas de color naranja. Ese circuito medía 1.5 centímetros de lado. Fue hasta 1965 cuando ya aparece en el mercado el amplificador operacional. Y este nombre alude a un amplificador diferencial. Su uso fue principalmente en aplicaciones de defensa. Y fue hasta 1968 cuando aparece en el mercado y se le conoció como el que hoy es famoso, el 741. Y su costo en aquel entonces era de 45 centavos de dólar. Es muy importante señalar que ya en ese año estaba en desarrollo la memoria semiconductora, mejor conocida como RAM. También el diseño asistido por computadora, lo que conocemos como CAD, se usó para desarrollar un circuito integrado que incluía 100.000 componentes e incorporaba compuertas NOT, AND y OR. Puede concluirse que en el tiempo por venir el desarrollo crecería de manera extraordinaria. En 1970 aparece en el mercado Intel y aparece con el desarrollo de memorias, tanto estáticas como memorias dinámicas. En 1971 sale a la venta el primer microprocesador, el 4004. Este microprocesador realizaba 60.000 operaciones por segundo. Esta empresa también desarrolla la EEPROM y en 1974 aparece el 8008, que fue el primer microprocesador de propósito general. En este mismo año aparece en el mercado varios productos de TI. Aparece también un microprocesador de 16 bits de National Semiconductor y aparece además el primer convertidor digital analógico de 8 bits y lo desarrolló Precision Monolithics. Este convertidor, por cierto, medía 1.57 milímetros por 2.16 milímetros. Como puede concluirse, las capacidades de los circuitos y de sus diversas aplicaciones eran posibles porque la tecnología planar se estaba escalando. Lo que se denomina la miniaturización del transistor estaba ocurriendo. Ese concepto, la miniaturización, se usa para describir la menor dimensión física que un proceso de manufactura puede reproducir día a día. En los setentas, las tecnologías fueron de 10 micrómetros, 5 micrómetros. Y un poco para comprender el impacto de esa dimensión, basta decir que el diámetro de un cabello humano en un individuo promedio es aproximadamente de 50 micrómetros. En esa década, en particular en 1972, inicia la construcción de laboratorio de microelectrónica en el INAOI. Y sus actividades inician en 1974. E iniciaron diseñando circuitos integrados en tecnología bipolar. Luego, incorporó a la manufactura en EMOS y posteriormente el diseño CEMOS se volvió una tradición en el ámbito académico y de investigación en México. La imagen muestra un circuito integrado denominado circuito piloto y que es útil para caracterizar el proceso de manufactura y de esa información desarrollar el modelo de simulación SPICE. En la práctica, todos aquellos que incursionan en el diseño de circuitos integrados tarde o temprano requieren la información de desempeño incluida en el modelo de simulaciones SPICE. El término se acuñó en la Universidad de California y hoy día es una palabra clave en este paradigma. Pues bien, en 1974 aparecen otros competidores que ponen en el mercado el primer microprocesador de 16 bits. Este ya medía 6.35 por 6.35 milímetros cuadrados. Otros desarrollos son puestos en el mercado por empresas como Mostec, Silo, Sineftec, Monolithic Memories, IBM y Motorola por citar algunas empresas. Hasta 1980 aparece Xerox, HP, American Recursystem y Rockwell International quien fue la empresa que desarrolló un multiplicador de 8 bits pero ya lo hizo en un material semiconductor compuesto. Lo manufacturó en Arsenoro de Galio. En esa década, en los ochentas, Japón aparece en el escenario e inicia la manufactura de circuitos integrados y aparece con circuitos integrados de aplicación específica y lo hace en el ámbito del entretenimiento. ¿Acaso ustedes recuerdan Donkey Kong? Pues Donkey Kong apareció en 1981. ¿Les es familiar Super Mario de Nintendo? Pues Mario, Luigi y compañía aparecen el 14 de julio de 1983 y cuatro días después de aparecer en Japón aparece en el resto del mundo. También aparecen otros productos en el ámbito del entretenimiento de información. Aparecen más elementos de información y también aparece un artículo que era para reproducción y entretenimiento en casa en casa. Los cassettes, los cartuchos VHS que eran reproductores de música y aparecen también de video. Hoy, en el mercado hay una gran variedad de productos que están recordando lo que había en aquella época, radiogramadoras y milicomponentes, destacando en aquel entonces empresas como Sony, Fisher, Sanyo, Panasonic y en 1988 aparece en Estados Unidos un producto del entretenimiento de origen soviético, Tetris. ¿Quién no ha jugado Tetris? Ese mismo año, en 1988, inició actividades el Centro de Tecnología de Semiconductores, mejor conocido como CTS y resultó de un esfuerzo conjunto de IBI-BM, de Sintestat y de el gobierno estatal y gobierno federal. CTS es una casa de diseño electrónico y ha colaborado y sigue colaborando con empresas nacionales y norteamericanas en el desarrollo de nuevos productos. El primer circuito integrado orientado al área de las telecomunicaciones fue en 1990. El desarrollo de la tarjeta madre para PC que corría a 100 MHz que dicho sea de paso fue la primera PC con esa característica en el mundo se diseñó en el CTS y ocurrió en 1994. Desde entonces CTS es un referente del diseño electrónico en Jalisco y en México en general. En esta década en los noventas el diseño VLSI sigue en desarrollo y las tecnologías de fabricación son de 0.35 micrómetros con alimentaciones de 3.3 voltios. La imagen muestra un circuito integrado analógico de Motorola para telefonía GCN. Un año después en 1997 Nokia desarrolla otro circuito integrado analógico e incorpora funciones de RF es decir es un transmisor GSM en 1999 Sony desarrolla un convertidor analógico digital para digitalización de video muchos FPGA memorias e interfaces para sí también aparecen en el mercado una de esas interfaces la desarrolló Philips que también ya su aparición y en el año 2000 aparece un convertidor de corriente directa a corriente directa para operar a 3 voltios y 5 voltios también en ese año en el 2000 es muy importante para la unidad de Guadalajara y para el grupo de diseño electrónico por una sencilla razón en el año 2000 graduó a su primer maestro en ciencias su nombre Jorge Alejandro Morán Serna el maestro Morán hoy día radica en Estados Unidos y labora en el campo de los circuitos integrados específicamente en diseño y pruebas a la fecha el último graduado del programa de maestría que es la generación 2018 2020 es el ahora maestro en ciencias Miguel Ramírez quien ahora es alumno activo del programa de doctorado de la unidad de Guadalajara a Miguel ustedes lo pueden ver en esta imagen en primer plano y es justamente el ingeniero que viste camisa en color rosa pálido el resto de los jóvenes ya pasaron y son graduados de su programa de maestría todos ellos actualmente son alumnos de doctorado y en la misma posición que está el maestro Ramírez está Germán frente a él está Víctor Hugo y al fondo está Emanuel todos ellos hoy día alumnos de doctorado y todos ellos representantes de distintas regiones de la República Mexicana Jalisco Zacatecas Tamaulipas Ciudad de México por citar solamente algunas regiones pero ¿qué sigue? pues bien la realidad actual incluye dos escenarios por un lado la tecnología electrónica es decir el diseño de circuitos integrados en tecnología submicrométrica seguirá en desarrollo y continuará incidiendo en toda actividad de naturaleza inalámbrica y de entretenimiento el otro escenario es el quehacer de la Unidad Guadalajara el que continuará creciendo y lo hará de manera sostenida es decir seguirá formando recursos humanos de calidad y en lo que al grupo de diseño electrónico se refiere continuará incidiendo en el proyecto de vida profesional de sus estudiantes y su compromiso es proveerles de conocimientos y habilidades para participar en la vida productiva del país en diversos ámbitos y lo hará en sus dos programas básicos de trabajo maestría y doctorado lo que tenemos aquí simplemente es una breve ilustración de dónde están hoy día los graduados de diseño electrónico en qué instituciones en qué empresas o incluso en qué países están laborando y lo hacen en el ámbito asociado directa o indirectamente del diseño electrónico que la convocatoria 2021 está abierta y sirve esta comunicación para invitarles a ustedes a quienes atienden la misma a ser parte de la generación 2021 2023 y recordarles que el saber hacer está a su alcance y que en diseño electrónico ustedes serán parte fundamental de su quehacer y serán también quienes participarán en los nuevos desarrollos y tendencias que la propia comunidad demande tanto del procesamiento digital como del analógico su servidor con gusto atenderá sus comentarios dudas y todo aquello que deseen compartir y lo haré a través del correo electrónico por ahora basta comentar que en diseño electrónico ustedes van a encontrar distintas actividades asociadas al diseño desde el modelado la simulación el uso de componentes programables para desarrollar soluciones que tienen cabida en distintos ámbitos van a interaccionar con personal que está monitoreando entendiendo y tomando decisiones toda vez que se monitorea cuál es la transmisión de señales en el cuerpo humano y lo harán para prevención y como apoyo al diagnóstico que el área médica hoy día requiere tendrán acceso a información a la dirección en ámbitos que tiene que ver con la transmisión de señales con los amplificadores de potencia van a intentar participar y entender qué es estos conceptos de transmitir a alta frecuencia conocer los equipos calibrarlos inferir información y en particular generar las hojas de desempeño de componentes circuitos y sistemas van a tener a la mano personal que les podrá guiar en el desarrollo de algoritmos para procesar y tomar decisiones de manera automática de manera inteligente lo harán tanto en el ámbito digital como en aquellos otros ámbitos que tiene que ver con generar decisiones basadas en el conocimiento llámese redes neuronales llámese filtrado de calma llámese machine learning lo que sea todo aquello que tenga que ver con saber hacer y saber sintetizar es lo que ustedes van a encontrar en el grupo de diseño tendrán un laboratorio que les va a permitir acceder a la infraestructura de pruebas de caracterización 24 por 7 por 365 días del año es una instalación que está abierta a todos ustedes por lo anterior su servidor decía con gusto atenderá comentarios dudas y todo aquello que deseen compartir y lo vamos a hacer a través del correo electrónico que tienen ustedes aquí en la parte inferior por su atención y agradecimiento y cedo el cierre de esta charla a quien modera este ciclo de charlas de conferencias estimados todos hasta muy pronto bueno pues muchas gracias al doctor Federico Sandoval Ibarra por su charla antes de terminar esta sesión quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios en el sitio de Facebook del Silvestar Unidad Guadalajara y también quisiera invitarlos a nuestra siguiente charla recuerden que estamos programando charlas todos los jueves a las 12 del día y nuestra siguiente charla está a cargo del doctor José Manuel Cañedo Castañeda que con el tema fuentes alternativas no convencionales de energía eléctrica por su atención a esta charla pues muchas gracias y esperamos vernos en la siguiente en las próximas charlas muchas gracias a todos gracias a todos que nos dejen que nos dejen que nos dejen Gracias.